Buenas gente, les traigo un nuevo vídeo y estamos en Wild World y vamos a jugar, voy a intentar pasarme el juego entero porque creo que lo he traído aquí al secundario, igual a los dos canales pero no llegué a pasármelo, probé un poco el early access, probé también cuando salió el 1.0 pero como estaba con otros juegos, pues ya os digo que lo dejé un poco de lado así en resumen, se podría decir que es un poco como el Dawnkeeper no sé si sonará, también lo traje a los dos canales básicamente tenemos un robot araña con el que vas escalando o descendiendo una muralla y tienes que ir haciendo como diferentes expediciones dentro de la muralla entonces vas pillando minerales, con los minerales te mejoras la araña y tienes como un tiempo imaginaos que tenemos por ejemplo 40 segundos entre expediciones pues en esos 40 segundos tienes que meterte dentro de la muralla ir cogiendo materiales que encuentres y cuando se acaba el tiempo vuelves a la araña y viene una oleada de enemigos básicamente eso sería la base del juego luego entre partidas si no consigues completar lo que tendría a ser el boss final porque entiendo que este no es tan como el Dawnkeeper que una vez encuentras un artefacto especial a acabar la partida sino que es como que tienes que ir avanzando por la muralla desbloqueando cosas de la historia entonces entre partidas puedes ir mejorándote la araña comprando cosas para el personaje y no sé, poco más tremendas físicas que le han puesto a la chica, también os digo lo he visto ahora y digo, un poco raro pasa que estoy jugando con el manual de la play 5 pero me da la sensación, vale, es el joystick me da la sensación de que hace cosas raras al cambiar de piezas, pero bueno lo dicho, vamos a darle hay DLC vale, pero vamos a jugar solo el juego base porque el DLC, por lo que he leído en Steam parece que a la gente no le ha gustado es como que tiene mucha menos calidad vale, esto es lo que os digo ¿veis? vamos con una araña y en el momento que encontremos un hueco de estos para digamos para minar la paras aquí la paramos, taladramos y empezamos a hacer la exploración voy a ajustar un poco el audio porque está muy alto siempre pasa lo mismo con los juegos yo no sé qué coño pasa en los menús que está el audio de una forma y luego te vas al menú y se escucha altísimo entonces vamos haciendo exploraciones vamos minando encontramos recursos luego esos recursos los llevas a la araña y pues sin más a ver cuánto aguantas coño, ya está viniendo la oleada supongo que es por el tutorial porque es el tutorial vale, y luego en el menú de mejoras ahora por ejemplo este que pequeño se ve todo, ¿no? la leche velocidad de rotación esto es para mover la pistola más rápido de lado a lado más daño creo que me guardaré el dinero para mejorarme el tema del traje para minar más rápido esas cosas más las primeras oleadas no creo que tenga mucho drama vaya ya te digo comparado con el domkeeper este es que no me acabo de convencer digo que no joder se me hace no sé se me hace raro o sea tiene su identidad por así decirlo porque bueno pues en vez en vez de para abajo y con una cúpula es es como en lateral ¿no? pero digo que me gusta mucho más el domkeeper y aún así tampoco lo he jugado tanto porque es como que se me hace no sé se me hace tedioso es como que está guapo pero al final te pasan media partida minando y no sé se me hace raro vale aumenta la efectividad de la perforadora en 20 y la velocidad de movimiento en 10 en las minas está rotísimo ¿no? o sea entiendo que es porque es el tutorial pero no tiene ningún sentido que me hayan dado esto no sé si es que bueno luego si os estáis fijando también dan experiencia al minar ay no me cabe dan bueno me lo puedo llevar haciendo el truquillo este dan experiencia al minar rocas normales entonces pues lo suyo es ir como rompiendo todo el rato piedras a la vez que vas buscando materiales ¿no? por así decirlo a ver me han subido el cañón de plasma entonces por lo menos dos niveles con lo cual en principio no hace falta que nos lo subamos lo que sí quiero subir es el hostia ¿dónde está el como el almacén para poder llevar más recursos que por cierto esto al principio hace el texto un poco más grande si lo pones en modo Steam Deck pero no esto se ve igual de pequeño velocidad movimiento efectividad o sea para que sea más efectiva vale para que suelten recursos adicionales pero yo lo que quiero es poder llevar más recursos coño no hay en este juego no puede ser reparación de robo araña no esto tampoco este que es raro me acabo de quedar loco pues igual en este juego no hay me parece raro porque no lo sé es que podemos llevar pocos recursos con la tontería a ver pues me subo entonces no sé la velocidad de rotación en uno y el y la cadencia por ejemplo de momento porque ya os digo que con mejora de taladro con la que nos acaban de dar ya vamos sobrados y nos vamos a es un poco tontería es un poco perdida de tiempo pero bueno nos vamos a ir porque aquí yo diría que está todo ya lo que no sé a ver hemos empezado yendo para abajo entonces supongo que querrán que vaya hacia abajo lo que recuerdo es que hacia arriba era como más difícil y era para avanzar como en la historia entonces es lo contigo no tengo muy claro qué es lo que tenemos que hacer ahora mismo luego en tema de historia te cuenta como no sé empieza hablando de que tu abuelo te dijo que en lo alto de la muralla digamos que hay pues está como la tierra que es redonda no sé es como que ellos se creen que la tierra es plana y es una muralla tal cual no han llegado a ver el mundo por así decirlo ah coño esto es material te digo que tampoco te explican mucho sé que con mando es un poco complicado ay mierda fuck ah pero de verdad que te podías no me acordaba yo de eso que te pueden mover mientras disparas te digo que es un poco más raro acostumbrarse sé que el domkeeper este esto es que mina toda hostia esto yo no sé si ha sido random o es por la primera partida pero no tiene ningún sentido que me hayan dado esto pero está un poco alto aún así mejor vale luego el tiempo entre oleadas lo tenemos abajo a la izquierda si os fijáis digamos que la barra verde es la vida la barra lila es las oleadas y la energía esa supongo que será para cuando encontremos algún artefacto bueno voy a minar todo y luego lo llevaremos y ya está ¿qué está pasando? porque hay tantas cosas de estas que normalmente es raro encontrar velocidad rotación esto está hecho a posta porque es la primera partida no tiene ningún sentido normalmente es raro encontrar mejoras de estas así como pasiva por así decirlo vale si efectivamente hace cosas raras si hace cosas raras el mando como que se no sé se mueven solo cuando le das con el joystick se mueven solo las casillas no sé no sé por qué vale más daño de bala supongo ya os digo que a mí me faltan aquí cosas no sé si es que es por la primera partida o por qué hay que desbloquearla luego cuando perdamos pero es un poco raro esto es que aumenta la efectividad de la perforadora en 5 y nos la han aumentado en 20 antes esto es una puta locura en el sentido vale como voy a esperar a que vengan directamente esperar a que vengan porque no me da tiempo a pillar los otros materiales o sea que ya os digo que se tiene un problema y es que tenemos un montón de dispersión entonces realmente creo que era un poquito más cómodo jugar con ratón pero para minar prefiero jugar con man la verdad vamos a pillar el otro que no se me ha dejado por aquí hombre lo que me podría subir es un poco la velocidad de movimiento en la mina es que en verdad que voy un poco lento o sea a mí no es toda hostia pero voy lento luego de recursos pues tenemos los recursos que son los circulitos estos azules que parece que son los básicos tenemos los verdes que son para mejoras especiales de tipo no sé mejorar la araña creo con cosas de curación y luego tenemos los blancos que los blancos son para mejoras pues mejoras especiales luego creo que podría mejorar la velocidad la velocidad de movimiento de la araña también 30 ah vale pues sí que hay un límite de tiempo en la partida o sea que tenemos unos 15 o bueno imagino que unos 20 minutos para completar la partida por así decirlo oye que pasa tío me parece un poco random esto pero bueno igual quieren que pierda ya porque hace un buen rato que no salen minas pues lo que tanquean los bichos para estos creo que es importante matarlos porque hacen mucho daño pero me van a reventar de hecho me debería mover también para que no me peguen los bichos grandes nada me muero me ha hecho apuestas vale si además no van a deber salir bichos bueno lo suyo es eso ir moviéndote para que no te peguen los melees aún así me están reventando igual pero corren mucho ¿puedo curarme? no no porque me ha faltado uno verde más suerte tanquean muchísimo o sea es lo contigo está hecho apuesta para que sea un poco como el tutorial bueno igual aguanto espérate porque no creo no bueno vale yo tenemos 1750 y con esto podemos comprar joder 50% de durabilidad de las arañas eso es un huevo de vida y con los 1500 aumenta la capacidad de la aspiradora en 15 veis ya sabía yo que tenía que haber algo para mejorarlo pues vamos a comprarlo 100% y ya está de hecho se van modificando las piezas o sea es como que tienen animaciones nuevas tío me está volviendo loco el puto mando es que lo del drift yo no sé que coño le pasa porque es como que pasa en algunos juegos y en otros no es muy raro vale pues ya está vamos a empezar otra partida como que coges el mando y un día funciona perfecto y el día siguiente dice no quiero y va fatal vamos a empezar por la de arriba luego también tienes armas diferentes para la la araña robotica es que no veas como se nota hay la diferencia de la de antes a la de ahora la hostia esto no es normal no creo esto será porque es una mina especial o algo es que no tiene ningún sentido esto a ver loco me voy o sea que no vamos a la de abajo porque no tiene ningún sentido es ridículo me voy a tirar ahí 40 minutos minando eso aún así creo que no tarda más o menos no es que tarde mucho menos en hacerlo me puedo mejorar el taladro con esto con el drink de verdad que asco luego también lo que no me gusta es que tiene como muchos controles para entrar y salir de la araña entonces a veces te equivocas ya como que estás perdiendo el tiempo a esperarme que vengan bueno miren lo que yo tío este juego es que lo noto mucho más tosco comparado con el con el don't keep no sé por qué vale joder otra vez sí es que con todo lo que tarda de hacer la animación igual pierde 10 segundos que a lo mejor parece una tontería pero si tardo lo mismo madre mía a ver voy a hacerla yo diría que no debería estar aquí porque me da sensación que que tardo mucho pero bueno vamos a hacerla ya entera y andamos por favor ahora la quitamos de encima y esto vacío aquí porque vale o sea las cosas esas que te dan que parecen experiencia es el dinero para comprar entre partidas vale bien bien voy a mirar en todas las esquinas por si hubiese una sala secreta de esas porque al final los artefactos ya hemos visto que son demasiado buenos madre mía madre mía madre mía vaya tera esto esto es velocidad normal si otra vez me cago me cago me cago en todo con el botón yo digo que esto es una troleada que me debería ir a otra porque aquí tarda demasiado pero es que no me apetece luego venir aquí imagino que iremos full hacia abajo por eso más adelante o sea que esta parece como de naturaleza entonces hay muchísimos verdes pero no hay azules que son los que me interesan a mí ahora al principio vaya pero bueno no parece que haya nada secreto aquí por favor nos vamos ya está suficiente paso bueno al menos nos podemos curar con todas las verdes que hemos pillado pero bueno por lo suyo hubiese sido encontrar más azules bueno tampoco pasa nada a ver vamos a pillar una expadencia y luego pillaremos lo de rotación luego lo que os digo se puede ir hacia arriba y hacia abajo pero creo que si ibas hacia arriba era más difícil al inicio entonces de momento iremos hacia abajo y ya está de hecho hacia arriba llegaba a un punto que no podías hacer o sea que era como que había un boss y no puedes vencerlo de normal o sea que hace falta tener muchas mejoras de pasivas de estas entre partidas y eso es horroroso eh apuntar con esto tío pero la dispersión que tiene y y lo que tarda en rotar es que mira eso cuando que no se nota la diferencia de minar en un sitio a minar en otro joder lo que os digo esta seguramente será una mina especial de cristales verdes tiene toda la pinta vaya porque con lo que se tarda en minar aparte es que son muy buenos por el tema de que son los únicos con los que te puedes curar entonces es algo como más avanzado es que vaya diferencia lo que os digo lo que os digo lo suyo es minar todas las piedras posibles por el tema del dinero entre partidas vale o sea mientras te mueves ir minando todo lo que puedas porque al final es un extra joder con el dri por favor ahora vamos a pillar rotación más rotación me da bastante asco lo que tarda en rotar la verdad vale y nos vamos a la siguiente y así vamos imagino que tenemos que jugar unas cuantas partidas así de pues no sé ir un poco para donde queramos y cuando tengamos suficientemente mejor de la araña pues podremos seguirlo contigo y a mi me suena que el boss principal o el camino principal que seguir de tema de historia era arriba es que lo de la rotación de verdad que asco también está el problema de que cuanto más lejos llevo yo la cruceta más me cuesta luego ponerla donde donde toca entonces lo que yo sería mantenerla cerca de mi araña digo yo y bueno para estos bichos 100% hay que hay que moverse para arriba y para abajo vale lo mejor de estos juegos es cuando te mejoras un montón en el taladro y te metes una mina y la revientas enseguida es como igual que la velocidad de movimiento cuando vas lentísimo y de repente te mejoras un huevo la velocidad de movimiento que parece que vas ahí en un puto fórmula 1 o sea que es un poco una mierda porque rompes rompes el cacharro este que parece que va a haber un montón de fragmentos azules y luego te caen uno o te caen dos un poco triste da de mejora de mi nada el daño de cada bala bueno no está mal 10 de daño es un huevo creo que son como dos mejoras os digo es importante en este juego es muy importante el tema de intentar minar todas las esquinas del mapa bueno de cada expedición que hagas por el tema de que bueno ya veis que hay un montón de fragmentos de estos especiales por ahí ocultos el más daño creo que no nos hace falta pero vamos bien y esto un 10% de asaltar más recursos es muy poco para lo que cuesta entonces creo que prefiero subirme la perforación y ya está la verdad bueno vamos a desconectar la araña también es que aunque se me hace muy raro porque aunque lo mejor de dos veces es que tiene una velocidad de rotación bajísima esta mierda pero lo que os digo ya no sé si es porque tarda mucho es que más que tardar en rodar yo creo que es que se me va la cruceta por ahí a tomar mi culo tiene pinta y luego no me gusta esto de que claro es que es un problema porque tú en el donkey pero acabas la oleada y te vas corriendo a minar aquí tienes que buscar donde puedes minar entonces pierdes a lo mejor 5 minutos yendo para arriba o para abajo que de hecho por lo que estoy viendo creo que en la siguiente partida nos vamos a ir para arriba porque es que no sé para abajo es como que hay ah de sí ah vale ya sé lo que está pasando estamos forzando una oleada de bosses aquí abajo o sea tendríamos que a ver que tendríamos que ir para arriba aquí por dentro por lo que veo es como que estamos yendo a la digamos en profundidad estaríamos yendo como al nivel 2 ¿no? por eso está saliendo una oleada antes de que toque la oleada normal así decirlo pasa que ahora igual tengo un montón para curarme debería poder aguantarla mejor quizás aunque no tengo mucho daño es una putada pero bueno más o menos voy tirando menos mal que nos ha tocado la mejora pasiva esa de de subir el daño en 10 porque tela es que me hago que tan crean tú a ver creo que sí ah claro muy bien se me ha juntado con la otra oleada también madre madre mía tú oye por favor los que tanquean los mamones esos pero luego es lo mismo es que si vamos para arriba viene a ser igual o sea arriba también pasa lo mismo que llega un punto en el que te sale una oleada de estas pero lo que pasa es que en vez de una oleada creo que te sale un boss diría yo incluso entonces eso ya digo lo que recuerdo yo cuando jugué a este juego es que me daba la sensación de que te forzaban a perder un montón de partidas para mejorarte pasiva para poder seguir avanzando por así decirlo en cambio en el downkeeper tú juegas una dificultad bueno si empiezas en dificultad 1 lo normal es que te acabes pasando si si conoces pues eso como como jugar por así decirlo la mecánica si te ibas si te ibas a una dificultad muy alta pues simplemente veías que no podías pues decías vale pues tengo que cambiar la táctica te ibas a dificultad más baja y probar diferentes mejoras de la cúpula hasta encontrar la última y ya está bueno de todas formas también puede ser que la oleada esta que ha caído que ha salido extra al bajar puede ser que sea por tiempo igual cuando pasas de la barrera de 10 minutos te sale una oleada especial no me extraña tenemos que subirnos el daño 100% bueno de hecho yo diría que estoy morbo que incluso puede ser que me renta igual me renta que es esto igual me renta quedarme mirando para pillar un montón de experiencia y que le den por culo a la oleada una cripto llave de no se que ahora será para abrir algo de la historia 100% bueno menos voy a poder reparar un poco pero vamos que pinta mal es que va si hay demasiado bicho aquí vale a ver no se a quien tarjetear parece que los osea parece que los que me están pegando a melee no hacen tanto daño osea tanquean mucho pero no es loco tío creo que me hacen montaño los voladores bueno ahora me está reventando me muero no se bueno a ver me tendría que haber quedado minando y pillar más experiencia a la mierda 100% vale ah vale pero la cripto llave te la llevas entre partidas hostia pues de puta madre museo del núcleo vale vale un núcleo y 5 llaves de estas nice a ver que más tenemos por aquí al entrar en una mina la araña perfora 5 bloques a ver te ahorras un poco de tiempo que tampoco te creas tú mira misil teledirigido esto es un extra osea que vamos a comprarlo porque nos ayuda a defendernos y hace 500 de daño vale velocidad de movimiento de la araña también ah no 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 esto es un dash esto era un dash para bajar por el mur vale esto sí que velocidad de movimiento ah pero esto es un dash para bajar y esto es un dash para subir pues hay que pillar los dos digo yo vale esto habrá que subirlo también el intervalo entre oleadas esta ya no renta tanto la primera sí que es de un 50% de vida esta ya es de un 30% y aún así es un huevo vale pues me voy a subir esto se ha pillado todas las mejoras de velocidad de movimiento supongo de del bicho este vale pues ya está ¿no? vale sigamos como primer vídeo supongo que aún bien pilla un montón de mejoras bueno una mejora de cada de la araña casi sobre todo se va a notar con el con lo de cam hostia no jodas vale nos vamos para arriba que me he equivocado de botón vale hostias me voy a volver loco 100% con los botones porque tenemos que darle a la cruceta para arriba o para abajo según si quiero tirar misilos o lo que quiera tirar y me voy a equivocar y voy a pegar un dash en vez de un salto porque si yo le diese R1 vale no hacen nada o sea porque lo han hecho así tío porque no han puesto porque de coño no han puesto los botones de la cruceta directamente para cada cosa ya la mierda verás tú la que voy a liar con los dash lo que no sé si podremos es saltarnos enemigos con un dash de estos que nos pegan a melee por ejemplo ya haremos mucho material que la mejora es de que empiezas con 5 bloques minados pues lo contigo o sea no está mal porque te ahorras tiempo pero claro prefiero es que no sé prefiero mejorarme pasivas por ejemplo como para llevar más materiales dentro de la mochila con el aspirador y eso creo que es mejor de inicio luego cuando sea muy caro pues ya sí que nos mejoramos los otros y eso ahora cambia la cosa ya con los misiles hombre que si cambia porque además los misiles si consigues pegárselo a un bicho de los gordos creo que lo matas de uno incluso o sea que son muy buenos para defenderte vale joder ha salido grande de la mina de la mina esta pues lo que digo vamos a probar de ir para arriba porque para abajo ya hemos visto que al final la acabamos palmando y ahora seguramente nos pase lo mismo porque no hemos mejorado la vida de la araña ni nada o sea no lo único que tenemos es un misil y aunque tengamos un misil tampoco creo yo que vayamos muchísimo mejor vaya aquí huele esa hada secreta otro núcleo o algo eso no ah esto será un arte vale esto es un artefacto de esos que os comentaba yo seguramente o puede ser que sea un arma o una mejora sin más para algo de la araña ahora lo veremos joder pero esto es gigante tío pero hostia vale vamos a ir me estoy quedando loco tío o sea aquí no sé cómo es tan grande esto de hecho es que no llego que voy lentísimo ay la hostia no mi araña pero cómo es tan grande esto joder que me revientan la araña vale ah es una defensa automática pues de puta madre vale vale vamos a mejorar ah el drift de mierda asco vamos a mejorar daño rotación y lo siguiente velocidad de movimiento tirar un misil sí o sea tenemos creo que tenemos un lanzamisiles que nos protege de los laterales porque no sé qué ha pasado pero han desaparecido los enemigos en dos segundos o sea se han desintegrado literal o sea que nice creo que te mueves igual de rápido ¿no? mirando que se amenaza o sea que nos renta minar como os digo por el tema de la experiencia por aquí abajo hay más cosas madre mía me parece que me parece una puta locura esto muy random ¿no? tanta cosa la de viajes que voy a tener que hacer dame velocidad de movimiento que no veas tú no veas ¡no! ¡ah! puto botón vale casi la desengancho la granja va a ser importante también pillar el de cinco segundos más entre oleadas al final cuanto más tarde más recursos podemos pillar vale esto es lo último que hay yo creo que con un viaje más a ver lo bueno es que ahora como tenemos la torreta esta que entre comillas nos defiende un poco pues no pasa nada si nos quedamos un poco de más en la mina creo no es un lanzamisiles es un es un ¿cómo se llama? como una metralleta automática sin más vamos a forar esto ah mira si tenemos para mejorar el sistema vamos a hacer la última el último viaje por así decirlo a ver es que nos hemos pasado es que nos hemos pasado literal que cinco minutos de partida dentro de esta mina prácticamente y hemos hecho lo mismo que explorando cuatro o cinco diferentes no veas en verdad si es que tengo tengo otra vez dos mil no sé si igual han subido la experiencia que se gana mira aquí aquí va a haber cien por cien una de estas especiales vamos ahí está esto es un arma ¿no? por cierto vale ¿pero esto qué es? ¿que le hemos desbloqueado ahora para nosotros o? que no me queda está guapo el fondo no sé si la hemos desbloqueado ya nos ha cambiado el arma por esta o la hemos desbloqueado para cuando empecemos futuras partidas ahora que verlo ah sí mira la tenemos abajo a la izquierda ¿veis que tengo como el simbolito del cañón? podemos cambiarlo con esos botones eh a ver ¿qué pasa? que es una escopeta la escopeta nos vendrá bien para los bichos estos de los laterales claro o sea a distancia no pero bueno ahora sí tiene bastante en perdigones digamos que tiene bastante alcance ahí no sé yo iba iba para arriba hemos dicho bueno la rotación claro pero es la misma rotación o según lo que no es la misma a ver quiero decir no me está roto esto tío pero si me ha dado un golpe a todos los bichos o sea no hace falta y además no hace falta ni que apunte pócate los huevos joder que gusto esto hostia no veas que diferencia bueno pues ya está 20% más de daño en la escopeta por la cara aunque claro sí que es verdad que hemos gastado dinero en mejorar la cadencia del arma normal pero es que la escopeta es lo que os digo me da la sensación de que no hace falta ni apuntar o sea tú pegas perdigones los bichos así más flojos se mueren solos prácticamente yo no creo que haya muchas más cosas la verdad eso no no hay no ala vámonos para arriba voy a subirle la velocidad de recarga y a la escopeta la cadencia del fuego pero ya os digo que yo creo que voy a usar la escopeta es una persona locura es que se ha hecho con tantas mejoras ahora entre la escopeta el lanzamisiles el drone automático y que podemos subir más rápido las paredes se nota un montón lo que ha cambiado la partida por así decirlo ahí va el misil toma por culo mátate una es que incluso a estos creo que mira ya ves que se los reventamos el paso el alcance es el problema pero aún así de hecho llego o no llego es que no sé cuánto alcance tengo bueno a ver no creo que sea lo más efectivo para matar a estos que están tan lejos pero para los que están cerca los pajaritos los matas es que los matas con un perdicón prácticamente es que no se acabó la oleada aún los matáis solos ¿no? sí ¿qué coño es esto? ¡buah! ¿qué es esto? ¿what? ¿me he venido muy arriba? ¿o qué pasa? porque estos materiales ¿para qué coño son? porque yo sepa yo no puedo usarlo yo para nada supongo que esto da más experiencia de minar esta roca no sé es que ahora mismo lo que os digo creo que si vamos muy para arriba nos va a pasar lo mismo que yendo muy para abajo ¿no? igual tenemos que ir tenemos que ir un poco para abajo por lo menos dos minas hacia abajo y luego ir todo para arriba por ejemplo o dos minas hacia arriba y luego ir para abajo para no encontrarnos con estas zonas así tan fuertes o con materiales que no podemos directamente ni usar no sé vamos a volver vamos a volver ya ¿qué coño es esto? esto es para es para mejoras mejoras especiales de nivel 2 en vez de pedir fragmentos blancos te piden fragmentos de estos raros sí 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 vale pues a ver loco tío la ametralladora no voy a mejorarla más porque como hemos encontrado la escopeta pues ya no la quiero pasa que la escopeta solo la tenemos en esta partida que es una putada en verdad porque loco tío imagínate que te encuentras la escopeta pero te la encuentras ya muy tarde en la partida como que ha gastado un montón de dinero en la ametralladora ya no te renta pilla la escopeta del tema del personaje es que necesito 25 y 4 mucho tío voy a seguir mejorando un poco el drone que no está mal bueno ya está joder que le da más pequeña lo bueno es que no tardan mucho en cambiar de armas entonces está bien voy a ahorrar para el taladro ya porque es que no o sea no puedo no puedo perder tanto tiempo mirando aún así llevamos 8 minutos o sea que se acabará la partida antes de esos 8 yo creo que me revientan antes y lo del tiempo no va por tiempo eso que he dicho antes de que ha salido una oleada especial creo que es por o sea es más bien por altura si bajas mucho te sale una oleada especial y si subes mucho pues también saldrá otra pasa que me extraña porque parece que subiendo no nos ha salido a la especial bueno yo no me he dado cuenta por cierto igual sí habrá otra cosa especial aquí eso es un artefacto oculto de hecho esto tiene que ser nuevo porque cuando jugué yo esto no estaba así pero si esta es otra escopeta ¿no? será una mejora de la escopeta ah no es un lanzagranadas vamos a pillar todas las armas del juego ahora de repente en una partida corte los huevos a ver el lanzabombas este tiene que ser complicado de usar obviamente esto es pausa supongo si bueno pero ya y esto como se le pegas tío claro matas de una pero suerte ¿sabes? loco tío la escopeta se está bien pero a los voladores por ejemplo pues no llegan ¿no? ¿nos vamos de aquí o qué? nos quedamos vámonos no creo que haya mucho más es loco tío llega un punto que hay tantos controles y tanta cosa que me da o sea me voy a equivocar en algún momento que no toca y nos vamos a ir lo tomando por culo y la cosa es que no tengo para curarme o sea que ojo con eso casi 10.000 de moneda de mejora nice ahora si las mejoran no sé si os habréis fijado pero no son como muy caras porque es que no sé necesitas un montón de fragmentos azules ¿no? a no ser que deben cada vez más no bueno creo que sí creo que cuanto más subes en vez de soltarte un fragmento te sueltan 3 a veces pero joder es que mejorarte el personaje igual necesitas como 200 bolas azules de estas o la tontería ¿otro chip? toma pues nice si sacamos un chip por partida oye teniendo en cuenta que son tiene pinta de ser random de encontrar pasa que luego tenemos que encontrar un núcleo también por cierto está nevando creo que prioriza el que más vida tiene el misil lo cual pues se desagradece uy espérate espérate que está viniendo por aquí abajo que es esto era como una como una torreta ¿no? o algo así ay fuck si yo quería mejorarme la el taladro era ¿no? aumentar el rango pues no la verdad no sé como lo ves pero no por cierto la animación que tienes cuando cuando te pones a combatir dentro de la araña es como que el traje se te rompe porque se convierte en la silla o sea tiene muchos detallitos el juego con la tontería es que si se nota pasa que no sé yo si aguantaré la última oleada además que es lo que pasa cuando se acaba el tiempo en este juego porque en el en el dom no tenías tiempo o sea cada vez era más difícil pero digamos que eras tú el que decía cuando acabas la partida ¿no? por así decirlo no sé qué es lo que pasaba aquí yo lo que voy a hacer es voy a aprovechar para minar todos los bloques que hay aquí para ganar toda la experiencia posible porque me da a mí que la partida se nos acaba ya ya no por tiempo sino porque nos van a reventar básicamente no puedo pillar esto de verdad ala apañado ¿me puedo curar? cura bastante poco sí, sí que está nevando sí pues el lanzar a la nada no sé lo que supongo que si se lo tiras a alguno de un bicho de estos que venga mele pues lo revienta pero no me hace a mí especial ilusión vale voy a guardarme el lanzamisiles bueno, me voy a tirar a ver si me mata a los bichos esos no, parece que parece que el lanzamisiles prioriza a los los de abajo o sea, los de abajo los bichos en el lateral así que han dos minutos de partida no entiendo nada no sé qué es lo que pasará es que no llegué ya os digo que tienen que haber tocado algo porque yo no llegué ni de coña a aguantar los minutos enteros vale el leviatán es el boss ¿no? diría yo el boss final ¿no? ¡Suscríbete al canal! Que la mejora es hacer un 10% de que te salgan más fragmentos extra al minar Es que un 10% es muy poco, tío Para costar 20 azules Me parece demasiado exagerado No creo que rente De hecho, esto tiene pinta de final de mapa, ¿no? Hay nubes ya arriba O sea que... No creo que puedas avanzar mucho más ¿Me curo o qué? O me lo guardo, no sé ¿Qué pasa? Está viniendo una medusa voladora, rara Por allá abajo, no me hace a mí mucha ilusión Bueno, saca la escopeta ¿Esto tiene pie? Efectivamente, explota Quítate de aquí Yo creo que si te tocan las medusas te revientan Vale, se está acabando el tiempo A ver qué pasa ahora Ah Ok No me jod... Joder, cabrones Eso no me daba tiempo a activarlo, tío Estaba enganchado Bueno, a ver, para la próxima ya lo sabemos El problema es cómo mato al boss Es que creo que necesito más velocidad ¡No! ¡Héjate puta! Necesito más velocidad de movimiento, creo No puedo, me las copio es imposible, tío Sí, pues sí, pega demasiado rápido Se han pasado tres pueblos, tío O sea, te hace falta como cuatro mejoras de velocidad de movimiento O quedarte parado y guardarte el dash solo para eso Y aún así, aunque te guardes el dash, creo que te pegan igual Imagino que tendrá varias fases, de todas formas O sea, aunque le rompamos las cosas moradas esas Vale, y estos serán armas especiales, ¿no? O artefactos que te encontrarán más adelante Igual es del... Es que no sé, igual es del DLC Pero es lo que os digo Si es que el DLC, si no vamos a jugarlo O sea, es que igual lo compras y te jode la partida Vete tú a saber Es que están muy caros, lo de las oleadas, en verdad O sea, comprar lo único que sea nivel 1 Yo creo que... Creo que... Es que habría que mejorar los dos dashes Para poder esquivar ese golpe de la araña, de alguna forma Me da a mí Tiene pinta Entonces... Se mejora de momento el barato Y con lo que me sobra Pues vamos a pillar hasta mejor Ni que sea para tener esos 5 bloques ya minados Por ejemplo Vale, pues así se queda Es lo que os digo Imagino que habría que subirse un punto más también del dash este Y guardarse la apuesta para cuando hace ese golpe O sea, habría que quedarse Digamos, si tenemos el dash para ir hacia abajo Habría que quedarse en la parte de arriba Y cuando vemos que sale el... Como el ataque Hacer un dash hacia abajo Luego quedarnos abajo y lo mismo Y luego usar el dash hacia arriba Y además parece que le bajan la reutilización Aún así es lo que os digo Yo creo que me sigue pegando igual Porque tienes como inercia en la araña Entonces si te mueves un poco raro Justo antes de pegar el golpe Es como que te siguen moviendo hacia el ataque Por así decirlo Pero bueno, a ver, no sé Para un primer vídeo yo creo que hemos desbloqueado un montón de cosas Incluso he llegado al final Que ya os digo que era el tiempo que juegue Yo no llegué Así que me quedo contento Entonces lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustadois ahí Dale like Suscribiros si no estáis Y queréis ver más Y bueno La serie se va a ir al canal secundario Como siempre Y no Si queréis saber el canal Pues eso Tenéis el enlace en la descripción Está en gaming Que seguramente este juego Este es más barato Y código creador de Epic Adiós